Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México, segunda temporada. Gala Montes rompe en llanto al despedirse de Karime y de Brigitte antes de la eliminación. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Este domingo 8 de septiembre conoceremos al séptimo eliminado de la temporada. En esta semana y tras la salida de Adrián Marcelo, los habitantes que se encuentran nominados son Ricardo Peralta como el único integrante del Cuarto Tierra y tres habitantes de Mar, Mayito, Brigitte y Karime. Y precisamente esta última integrante ha logrado una gran conexión de amistad con Gala Montes dentro de la competencia. Esto provocó que al momento de que Gala se despidiera de Karime, rompiera en llanto, mencionándole lo mucho que la quiere y que la admira, y que a pesar de que se encontraba sensible en estos momentos, ella deseaba con todo su corazón que regresara de la eliminación. Ya te aprendí mucho, y aprendí de verdad, gracias por tu amistad hoy, te amo mucho, y espero que cuando salgamos de aquí, güey, nos vayamos a viajar. Ricardo Peralta reconoce que el equipo Mar está fuerte, sin embargo, a pesar de que saben que cuentan con el apoyo del público, todos los integrantes de Mar están muy nerviosos, pues consideran que Ricardo es un participante muy fuerte, y que también goza del cariño y la popularidad de sus seguidores. Sin embargo, en este punto, la realidad es que Ricardo ha tenido muchas críticas por su participación en la competencia, y eso muy probablemente lo pone en desventaja en esta eliminación, pues él podría estarse convirtiendo en el séptimo eliminado de la temporada. Por otra parte, Karime cuenta con mucho apoyo del público, pues en las votaciones ella va hasta arriba en los porcentajes. Sin embargo, dentro de la competencia las cosas son muy distintas, y los habitantes viven una montaña rusa de emociones, por lo que ahora que Gala le tocó despedirse de Brigitte y de Karime, no pudo evitar romper en llanto al imaginar que una de ellas se convirtiera en la eliminada. Sin duda, las tres han logrado formar un gran equipo en el cuarto mar, y una gran amistad que, como ellas lo han mencionado en varias ocasiones, seguirá fuera de la competencia. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, quién consideras que será el eliminado o la eliminada de este 8 de septiembre. Te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video.